Así es amigos y amigas del canal de la Opinión, este caso de la niña Elizabeth Jiménez nos ha causado muchas controversias, muchos sentimientos encontrados, que pues ya saben que esta niña desapareció el 15 de noviembre y afortunadamente ya apareció allá en el estado de Hidalgo, en la central camionera de ese estado, Pachuca Hidalgo. Imagínense después de cuánto tiempo aparece esta niña, que bueno que ya apareció, pero ahora la pregunta es el después de, en donde toda la ciudadanía tiene muchas dudas y muchas preguntas. Y aquí en el canal de la Opinión vamos a dar solamente teorías amigos y amigas, no es nada confirmado ni nada oficial, solamente son teorías de que por qué esta niña pudo haberse ido hasta allá, hasta Pachuca Hidalgo. Comenzamos aquí en el canal de la Opinión. Así es amigos y amigas, este tema de la niña Elizabeth Jiménez causó mucha sensación y mucho de qué hablar, ya la Fiscalía de la CDMX ya logró encontrarla. Y pues ahora sí, como quien dice, a finales de cuentas, la Fiscal Ernestina Godoy tenía razón, que literalmente la niña se fue por su voluntad, en donde la Fiscal mostró videos de su recorrido, de por dónde se fue en todas esas calles, y pues a finales de cuentas llegó hasta Pachuca Hidalgo. Los padres, pues sí, lógico, se pusieron muy mal, empezaron a hacer movilizaciones, están en su derecho literalmente, y pues cerraron algunas avenidas, que una de ellas fue la avenida Insurgentes, afuera del metro Insurgentes de la CDMX, que pues literalmente y entre comillas tienen derecho, pero pues perjudicaron a terceros. Pero pues no hay otra manera más que presionar de esa manera, pero tampoco así, ya encontraron a la niña y ahora las preguntas vienen. Y las dudas, ¿qué hacía hasta Pachuca Hidalgo? Todo el mundo decía que a lo mejor la habían secuestrado, o que era blanco de las mafias de Blancas, ya saben a qué me refiero, y todo ese tipo de cuestiones. Pero pues a finales de cuentas no fue así, y la Fiscal Ernestina Godoy, pues dijo que es sabido por su voluntad, que pues en las redes sociales, ya saben que a Ernestina Godoy le dicen muchos apodos que ya la estaban atacando, ya la estaban tachando de que no hace su trabajo, que es la de Monster Inc, o que es la Changolos, miren eso en las redes sociales. Pero, pues a finales de cuentas, amigos y amigas, pues la Fiscal les cayó la boca a todos, porque sí, tenía razón de que esta Elizabeth se fue por su voluntad, literalmente. Y ahora, pues ya los padres están más tranquilos, ya dieron las entrevistas, y pues sí, al principio estaba muy enojado el papá, que dicen que es el padrastro, no lleva el mismo apellido. Y pues, hay muchas dudas, muchas preguntas, pues sí, eufórico, el padre y la madre estaban hasta insultando literalmente a la Fiscal, y luego Ernestina Godoy les pidió una disculpa. Y ahora, pues, como lo podemos repetir, se están comiendo sus palabras, y pues sí, ya están más relajados los papás. A la niña la encontraron en Pachuca, Hidalgo, hay videos en donde, pues, se lleva el traslado de la niña, ya recibió ayuda psicológica, moral y de salud, y pues se están haciendo las diligencias. Ya los padres, pues ya con otra cara, contentos, dando entrevistas a los televisos, a los aztecos, a todos. Y pues sí, el papá pidió disculpas a la fiscal, que pues sí, discúlpeme, me puse medio loco. Y pues volvemos a decirlo, pensamos que es su padrastro, porque no lleva el mismo apellido. Pero, ese no es el tema, amigos y amigas. Aquí el tema es de que, ¿por qué la niña apareció allá? Aquí nuestras teorías pueden ser de que, tal vez, tenga un tipo de problema psicológico la niña, que puede ser que sufra de bullying en su escuela, que investiguen la escuela, que tenga problemas, ahora sí, sentimentales, con algún noviecito, que pues no la volteó a ver y volteó a ver a sus amigas, alguna traición de las supuestas amigas, ya saben que en esta vida no hay amigos, y pues la que todo mundo dice en redes sociales, que sospechan de los padres, que ahí puede haber algún tipo de problema interfamiliar, que, pues a lo mejor el papá o la mamá, pues ya saben que cuando están preocupados, ya muestran otra cara, o en las televisoras muestran otra cara, pero detrás de las cámaras pueden mostrar otra. No estamos diciendo que sí sea cierto, pero la ciudadanía pide, digamos que literalmente, de explicación después de todo el rollo que hicieron los papás, y perjudicando a terceros, que también ya estaban señalando al conductor del autobús, pues ya desprestigiándolo, y cerrando avenidas, pues sí perjudican a terceros, y la ciudadanía dice y exige una disculpa, tal vez a lo mejor no monetariamente, y no una multa, pero una disculpa, el papá ya lo hizo como tal, pero queremos explicaciones como tal, ¿qué sucedió ahí? Hay muchas versiones, y esa es la más que puede ser que esta niña sufra de problemas interfamiliares, ya sea de es padre, ya sea de la mamá, o depresión de la niña que quiso huir, por problemas, volvemos a decirlo, interfamiliares, además en los videos se ve a la niña deprimida y triste, que pues puede ser por ahí, pero luego porque decían que cambiaba de vestimenta, en su mochila tal vez traía la ropa, o tal vez otra versión, dicen que a lo mejor se quedó de ver con algún familiar, que le haya dicho, veinte hijas, no estés ya con tus padres, que pues no te comprenden, o simplemente conoció a una persona en las redes sociales, que pues a lo mejor hay algún amiguito, o novio virtual, sentimental, y pues se fue hasta allá a esta niña, y pues le prometió las perlas de la vida, y pues ya saben que a esa edad, amigos, amigas, pues los niños y niñas están un poquito desubicados, por eso, padres de familia, atiendan a sus hijos a esa edad, no los dejen solos, compréndanlos como tal, sí, porque pues miren, pueden hacer este tipo de situaciones, y pues ahí están las consecuencias, de que se dañan ellos mismos, dañan a terceros, y pues después de todo lo que pasa, miren lo que está sucediendo, así que padres, pongan atención a sus hijos, solamente son teorías, las que acabamos de decir aquí en el canal de la opinión, no hay más versiones como tal, que puede ser que bullying en la escuela, algún problema sentimental con un noviecito, las disqueamigas, por ahí también, los padres, que pues problemas interfamiliares, o alguien virtual, ¿cuál es tu opinión aquí en el canal de la opinión? punto comentario en la cajita de opiniones, pero de que ya encontraron a la niña, ya la encontraron, si alguien no hagan nada de la opinión que tenemos, no hay videos para ustedes, recuerda que activa la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente, se despide de ustedes, el ciudadano de la opinión, cambio y fuera.